Juega Fall Guys pero si saltas se acaba el video Ok, creo que este va a ser un buen reto La verdad es que tengo rato que no juego Fall Guys Por lo cual creo que esta puede ser una muy buena oportunidad para retomar este juego Tengo entendido que no tengo que saltar pero si puedo hacer dive, ¿no? Eso no es brincar, básicamente es como para sobrepasar obstáculos Que comúnmente tendría que hacer brincando Me tuvo que tocar esta pista Ok, de hacerme suerte Voy a hacer todo lo necesario para no saltar, ¿vale? Con cual se hacía el diving, ¿eh? Ok, vale, ya lo tengo, es con el control, ¿ok? Ok, ok, aquí vengo, aquí voy Muy bien, lo logré Oh my god, ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Esto si se puede, esto si se puede Esto es más sencillo de lo que pensé, ¿eh? De hecho es mucho más fácil hacer esto que brincar Ok, martillo, esto es nuevo Esto es, ok Ok, 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 aquí ¿cómo le voy a hacer? Es imposible que... Ok, oh my, ok Ah, no, 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 no puedo No puedo Voy a agarrar impulso Ahí está Lo hice, lo hice Ah, lo logré Ok, ok, oh maldita sea Bueno, todo bien, todo bien hasta ahorita Lo tengo, lo tengo, lo tengo Soy un crack en follow guys Yéndome de panzazo, neta Esto es algo que nunca había intentado Y gracias a ti que has puesto ese comentario, crack Lo he logrado Neta Wow, wow, wow Oh, ay, no, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos ¿Será posible que lleguemos? Tengo entendido que podemos lograrlo A ver, vamos a irnos por acá Ok Ah, maldita sea Bueno, todo bien No ¿Por qué? Ok, vale, vale, vale Sigamos, sigamos, sigamos Lo puedo lograr, lo puedo lograr, lo puedo lograr Ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ey, si vamos a ganar, si vamos a ganar Vamos a ganar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok Esto sí va a estar complicado No Ok, vale Vale, 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 vale Ok No está para nada mal Ok, para no haber calificado Creo que lo hice bastante bien Vale, voy a intentarlo de nuevo Y vamos a ver si ahora sí lo logro hacer Mínimo tenemos que llegar a esa meta sin brincar Muy bien Creo que esta pista sí es posible pasarla sin saltar Así que vamos a hacer lo necesario para Ok, 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 no Ah Eso no cuenta como saltar Eso cuenta como caer Literal Vamos, vamos, vamos Adelante, adelante, adelante Vamos, cuchao Tú puedes Vamos, cuchao Tú puedes Ok, vale, vale Esta cosa es lo que más odio Neta ¿Eso fue saltar? No, no fue saltar Tengo que hacerlo a propósito Eso se llama A sacarte volando O como se diga Bueno, vamos, vamos, vamos Cuchao Ok, ok, ok Aquí tengo que saltar de rigor Pero no lo voy a hacer Voy a esperarme Voy a esperarme Tenemos que calificar al menos en esta partida Sin saltar, ¿vale? Concentración máxima Concentración máxima, cuchao Ok, 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 ok Ok, 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 ok Lo voy a lograr 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 Lo logré Hemos pasado la primera ronda Sin saltar Bien hecho ahí Muy bien Creo que en esta oportunidad Mmm No estoy muy seguro Si en esta pista Puedo sobrevivir Sin saltar La verdad Pero vamos a hacer lo que se pueda Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Todo con calma Todo con calma Ok, ok, ok Todo bien, todo bien Mejor me voy para acá Vale, vale, vale Aquí estamos a salvo Aquí estamos sanos y salvos, cuchao Mmm Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vale, vale, vale Todo bien Ok, ok Mejor me voy para acá de vuelta No me la creo No me la creo ¿Cómo es posible que hemos sobrevivido tanto? Siento que siempre que juego Este juego termino muriendo ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!